Hoy hacemos una torta sandwichón súper rendidora para una fiesta, para una entrada. Primero el pan le vamos a sacar bien la corteza y mezclamos queso crema con mayonesa que va a servir para untar todos los panes. En un molde rectangular ponemos la primera capa de panes y por encima untamos muy bien con el queso crema y la mayonesa. Agregamos jamón cocido por encima, queso más mayonesa, maíz desgranado y por encima otra capa, una segunda capa de pan. El pan a partir de acá untado de arriba y de abajo. En esta segunda capa va queso cheddar, por encima atún, morrón y aceitunas. Y va otra capa de pan, por encima jamón crudo, esta es la tercera capa. Tomates, podemos variar estos rellenos y poner los que más nos gusten. Y vamos a la cuarta capa y última que lleva queso, palmitos y huevos bien picados. Finalmente la última capa de pan y aplastamos muy bien. Hay que aplastar muy muy bien. Poner un peso por encima y dejar por lo menos dos horas en la heladera para que todo se compacte. Entonces si desmoldamos, ponemos por encima la mezcla de queso crema y mayonesa y decoramos y lista esta torta sandwich, sandwichón, como la quieras llamar.